Óyeme papi, ¿tú sabes dónde está la patilla? Tengo un dolor de cabeza, una migraña, muchacho, no he podido dormir Tengo esa cabeza ahí, túquiti, túquiti, túquiti Me tiene el cerebro encendido Encendido esa vaina Ajá, no me sorprende que te duele la cabeza Tú siempre tienes algo que te duele Ven acá, porque tú eres joven Y tú siempre estás con un dolor y una vaina Tú estás muy ñoño, tú eres un hombre, ponte como un hombre Papi, por favor, no te doy pa' cuento, ni historia, ni vaina ¿Dónde está la patilla? Ayúdame un chin, por favor Mira mami, yo soy un viejo, yo estoy entero, yo estoy enterito Yo voy pa' 50 años Dime, y tú, ay que me duele la cabeza que un papi no te da la patilla Estás muy ñoño, estás muy ñoño tú, eso no te lo enseñé yo Papi, no estoy relajándome, duele, ven, ayúdame, dame la mano, ¿a dónde está la patilla? Tú no necesitas ninguna patilla, pero yo tengo una vaina que me cura todo, una sola vaina Enséñame entonces, ¿cuál es la medicina esta maravillosa que te tiene así? No te preocupes, yo te lo presento, yo te lo presento Amigo, voy, voy, voy Ven acá a presentarte al hijo mío Pero claro muchacho, tú sabes que yo estoy disponible para su servicio Siempre y cuando usted me necesite, yo estoy ahí Ey, pero tú siempre me das luz a mí, me pones adelante Llegó el duro, eh No, deja eso, deja eso muchacho, yo soy una persona humilde, yo lo que estoy aquí para tu servicio Ven acá a presentarte a mi hijo Ay Dios mío, qué honor, ven, espérate, espérate Mucho gusto, mis amigos me dicen Viva Porú, mentor, pero mi nombre es Vix Y yo estoy aquí disponible para ayudarte a ti y a tu familia en todo lo que tenga que ver con dolores ¿Te pasa algo hoy? Yo, que me duele la cabeza, que no la soporto ¿Dolor de cabeza? Tú coge un poco Te lo gusta en la nariz, por los oídos, por el pecho Y te acuerdas a dormir y amanece nuevo Ajá Pero pregúntale a tu padre, que yo oscuro de todo Así mi mito es, así mi mito es Te duele el corazón, te dejo la mujer, no te preocupes Tú coge un poquito de Vix Te lo pone en el pecho Te acuerdas a dormir, te despiertas por la mañana Te olvidaste de la mujer ¿Ah? ¿Tienes hambre? No te preocupes Te lo gusta un poco en el ombligo, en la barriga Te acuerdas a dormir por la mañana, te despiertas sin hambre Yo ayudo con esa vaina, de perder peso Ok, ok Mi hermano, yo no te estoy metiendo bulto ni nada Esto es una vaina segura, mira Lee los ingredientes que yo tengo ahí atrás Ese curado, eso es para que te cure, eso es para que te cure Entonces, pregúntale a tu padre, por eso es que estás como un teenager Por eso es que lo tengo así, como un teenager Oh, pero claro Toda la noche me lo pongo, antes de acostarme a dormir Ahí, al lado del nightstand Entonces, mi hijo, hazme caso, hazle caso a tu padre Úsame, ponte Vix Ponte Vix, ponte Vix, ponte Vix y ya ¿Qué te dije? ¿Qué?